Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, varias personas me han escrito preguntándome que ya no me ven en Instagram, no me ven en Facebook, que si es que me ha sucedido algo. Bueno, quiero comentarles que he estado enfermo, me dio coronavirus, COVID-19, y quiero compartir con ustedes un poco esta situación, cómo la he pasado, y contarles un poco de mi historia. Y bueno, pues, me dio. No sé cómo, pero me dio porque yo aplicaba todas las medidas de seguridad. Utilizaba guante, utilizaba mascarilla, utilizaba lente, y me dio el COVID-19. Yo comencé primeramente a sentir como escalofríos, como fiebre, pero como calenturas, no era fiebre. Yo no le presté mucha atención y seguí normal en mis actividades. Después sentí como que se me comenzó a tapar la nariz, pero sin fluidos. Y de la noche a la mañana perdí lo que fue el olfato y también el sabor a los alimentos. Comencé a investigar en internet y descubrí que uno de los síntomas del COVID-19 era la pérdida del olfato y el sabor a los alimentos. Yo llamé el 169, que es la línea que está autorizada en Panamá para tratar el tema de la pandemia del coronavirus. Yo conversé con los médicos. Ellos me dijeron que no me podían hacer el examen porque solamente presentaba ese síntoma, que era la pérdida del olfato y el sabor a los alimentos. Pasaron los días, unos dos o tres días, yo seguía con la misma situación. Llamé de nuevo, me dijeron que no, que no me podían hacer el examen porque tenía que tener fiebre, tos, dolores de garganta. Bueno, me quedé otros dos días más y llamé de nuevo y ellos me aconsejaron que fuera a un centro médico. Fui a un centro médico, yo estaba muy preocupado por la situación. Ese día lloré porque me sentía bien mal y estábamos en medio de una situación desconocida. El médico me atendió, me dijo que eso no era COVID-19, que no era coronavirus, que eso era un problema en la farina. Me mandó una serie de jarabes, de pastillas, pasé cinco días tomando ese medicamento y la situación no mejoraba. Llamé de nuevo al 169, al Ministerio de Salud en Panamá, conversé con ellos. Ellos me aconsejaron que fuera al Instituto de Medicina Física, donde estaban atendiendo los casos de COVID. Fui, fui, me atendieron. Ese día tenía la presión alta. El médico que me atendió me dijo que no me podían hacer el examen porque no presentaban los síntomas que ellos necesitaban para poder aplicar una prueba. Me mandaron otras pastillas, me vine para la casa. Pero ese mismo día me llamó el Ministerio de Salud porque yo había llamado varias veces y ellos me llamaron. Me dijeron que venían para mi casa, que me iban a hacer la prueba. Vinieron con todo el protocolo que ustedes ya se deben imaginar. Allá afuera, en la calle, empezaron a vestirse, a colocarse los trajes de protección. Me hicieron el examen. El día siguiente me llamaron y me dijeron que era positivo para COVID-19. Nos estábamos enfrentando a una situación bastante delicada porque hasta los médicos, hasta la ciencia no saben qué hacer porque se están enfrentando a una enfermedad que es desconocida. Muy nerviosos nosotros aquí en la casa. Esa misma tarde yo empecé a empeorar. Aquella situación que sentía la nariz tapada me empezó a bajar por la garganta. Empecé a sentir como que me tuvieran el cuello apretado. Sentí que eso fue bajando por mi garganta, por el pecho y se empezó a regar en los pulmones. Yo sentía como que me empujaban los pulmones. Así y ya comencé con el problema respiratorio. Ya no podía respirar como yo respiraba antes. Y así empecé a empeorar más. Ya tuve que ir al hospital a urgencia porque no podía respirar. Ahí me realizaron una serie de exámenes, de placas. Me mandaron para la casa. Yo contacté a un médico cubano quien me mandó a una serie de medicamentos para que los compraras. Que es un ensayo clínico que se está utilizando muchísimo en esta situación. Comencé a tomar los medicamentos. Me comenzaron a hacer el efecto esperado. También otras medicinas naturales, buenísimas, que también me ayudaron bastante. Lo que es el vapor de eucalipto, té de limón con aspirina. Ya comencé a sentir un cambio. Pero aquí hay otra situación que es un milagro de parte de Dios porque muchísimas personas estaban orando por mí. Me llamó un pastor que oró por mí y ese pastor me dijo que él vio el ángel de Jehová en la habitación. Después de esa oración, yo me dormí y yo recuerdo que yo sentí como un bálsamo que comenzó a subir por mi espalda y por mis pulmones, por mi pecho. Un bálsamo fresco. Y desde ese momento yo me empecé a sentir mejor. Esto fue un milagro de Dios. Un milagro de Dios que utilizó al pastor, utilizó a los médicos, utilizó a todas las personas que estaban a mi alrededor, a mi familia. Yo estaba llorando porque yo no sabía qué iba a suceder porque hasta los médicos no saben qué hacer en esta situación. Ya yo no sabía si mañana iba a estar vivo o si mañana iba a estar mejor o si iba a estar peor porque yo sentía que ya no podía respirar. Yo quiero agradecerle también a el médico de la institución donde trabajo, a mis jefes que me apoyaron muchísimo. Coordinaron hasta un traslado a un hotel hospital para buscar una mejor atención. Pero bueno, gracias a Dios no tuve que ir hasta allá y todo se empezó a resolver acá en casa. También el médico cubano que desde fuera de Panamá me ha apoyado muchísimo con las instrucciones para tomar los medicamentos que han dado muy buenos resultados en este ensayo clínico. Así que amigos, yo a ustedes les recomiendo que se cuiden bastante, muchísimo, muchísimo porque en mi caso yo utilicé guante, yo utilicé mascarilla, yo utilicé lente y me contagié. Así que tengan muchísimo cuidado, cuídense mucho. Esto no es fácil, esto no es relajo. No he podido salir más de mi habitación. Tengo que cumplir 14 días aquí. Ya faltan muy pocos días para que vengan y me hagan el examen nuevamente. No he podido tener contacto con más nadie. No he podido ver a más nadie. Solamente escucho a mis familiares cuando me pasan los alimentos, cuando me hablan. Lo que entra aquí en la habitación no sale y si sale tiene que salir ya en bolsas selladas directamente para la basura fuera de la casa. Así que amigos, muchas gracias a todos ustedes que se han preocupado por mí, a toda mi familia que ha estado muy pendiente, orando, escribiéndome, llamándome, apoyándome de una u otra forma. Muchísimas gracias a los médicos del hospital que también me atendieron muy bien, a los médicos que aún me siguen llamando para darme seguimiento, al médico cubano, al médico de la institución donde yo laboro, a mis jefes. Así que amigos, yo los invito a todos ustedes que se suscriban a este canal para que puedan seguir disfrutando de contenidos que vamos a seguir publicando en este canal. Que la pasen bonito, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!